Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hablemos de esto, porque ahora que concluyó su participación en un reality, nuestra compañera, Sofía Rivera Torres, compartió cómo fue su experiencia. Además, salió a la defensa de FERCA tras las fuertes palabras de Sergio Mayer en su contra. Luego de haber participado en un reality show que mucha polémica ha generado, Sofía Rivera Torres agradece la experiencia y el aprendizaje personal adquirido. La verdad, me llevo algo súper, súper bonito. Todas las experiencias que viví allá adentro, una lección muy grande de también ser valiente, de enfrentarte a las decisiones y de saber seguir tu intuición, que creo que eso nunca falla. Un reality show en el que las emociones están a flor de piel y lo que algunos consideran juego de personalidades, otros lo ven como el arte de la falsedad y unos más como rudeza innecesaria, tal cual sucedió con las palabras de Sergio Mayer Aferca cuando minimizó su carrera ante la de Bárbara Torres y Raquel Vigorra. No, es un juego, no es falsedad, es un juego finalmente y también dentro de la casa se vale tener un personaje, ¿no? Lo que le dijo ayer Sergio Aferca me pareció rudeza innecesaria, pero bueno, lo hacen muy bien, están dando show y por eso los felicito. Ay, pues el lo sabroso del juego, si estuvieran todos amables, ay, permiso, después tú, ay, bueno, no, qué aburrido. A mí me parece bien. Sí, me parece una patanería. Yo estoy de acuerdo que hay juego, hay estrategia, pero creo que cuando son estas cuestiones que se enfrentan y se dicen las cosas, sí hay que ser frontales en la vida, pero creo que ante todo la educación y desacreditar a una persona por el hecho de que no tenga la misma trayectoria que las otras dos con las que estaba nominada, no la hace menos, porque todos empezamos en algún momento y todos nos rodeamos de gente que tiene mayor experiencia y eso no te hace menos. Pero eso es un juego, Lalo, no es la vida. Lo que pasa es que como espectador puede estar interesante, se entiende tu punto, pero estando ahí adentro fue bastante rudo la forma, porque sí, o sea, no demerita. Creo que Aferca también la van conociendo más, pero lleva muchos años trabajando. No, porque es una reina de los realities y por algo está ahí, o sea, no es que hay idea gratis, pero yo me refiero a que las confrontaciones y así a mí me parecen maravillosas. Sí, pero su papel es ser líder y un líder no forzosamente tiene que ser así agresivo para contra quien está compitiendo. Un líder puede ser más inteligente, puede ser mucho más educado y desde la educación poner en su lugar a cada uno, pero... Pero mira, y además vamos a ser claros, o sea, de entrada el Comal le dijo a la olla, Hablando de trayectoria, este güey, ¿qué trayectoria tiene? Estuvo en un grupo donde hacía fonomímica, como productor fracasado, como bailarín fracasado, como actor es un asco, como político absolutamente lleno de inconsistencias, de dudas y de vinculación con gente nefasta. Hay libros donde, cinco libros donde lo vinculan con el narcotráfico, nunca los ha desmentido. Entonces yo creo que si hablamos de trayectoria, la de él está bien, bien jodida. Y ahora por otro lado, habla de la trayectoria de Bárbara, perdón, la trayectoria de Bárbara es... excelsa. Excelsa, la familia pelucha. Eso es la trayectoria. Digo, todavía Raquel Vigorra canta, baila, conduce... No, pero se ha hecho novelas esta Bárbara Torre. Y hace teatro. Sí. Pero bueno, creo que su principal personaje es excelsa. Ajá, o sea, pero al final todos tienen su trayectoria, tienen los años y no puedes ponerte a pelucear, porque la casa, bueno, como se llama el concepto, pues a todos decidieron que tenían su... Pero no fui yo, fue Maye, o sea, además estoy dejando las cosas claras en el lugar claro de las cosas, porque yo creo, digo, yo dije, puta, está hablando de las trayectorias, seguramente va a estar hablando de... ¿Qué dijiste? Uta. Uta. Seguramente está hablando de Humberto Zurita y de Victoria Rufo, de Gloria Trevi. No, estaba hablando de Bárbara Torres, o sea, mírenlo, ¿cuál trayectoria? Se confrontó un sabroso, estuvo padre, hubo ahí zarpazo, hubo arañazo. O sea, lo bueno es que nos apasiona y nos pone a discutir uno con otro. O sea, díganme la trayectoria. Los puntos de vista, pero miren.